Mire, vean lo que se dijo ayer en Jojutla, ayer precisamente fue el segundo y último día de la jornada de vacunación para personas de cincuenta, cincuenta y nueve años, y al terminar la jornada, el ayuntamiento emitió un comunicado en donde dice que Jojutla, la población de Jojutla, el treinta por ciento ya está vacunada con esquema completo, ¿Qué le parece? Eh, no sabemos cómo andemos en el estado, pero aquí en Jojutla, ayer hicieron cuentas, dijeron, a ver, ¿Y tú ya te vacunas? Sí, a ver, pregúntale a aquel, a ver, oiga, señor, ya se vacunas, sí, ya, y ahí van sumando, sumando, y ya vieron que el treinta por ciento de toda la población de diferentes edades, por supuesto, ya tiene sus dos dosis. El día de ayer se aplicaron dos mil seiscientos treinta vacunas, que sumadas al día anterior, fueron ya seis mil quinientos ochenta en total de la AstraZeneca. El alcalde Juan Ángel Flores dijo que de acuerdo con el reporte general, en total se han aplicado cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y nueve vacunas en las diferentes jornadas de vacunación, de las cuales treinta y cuatro mil nueve veintinueve fueron de AstraZeneca y siete mil tres ciento treinta de Sinovac. Con esto, el treinta por ciento de la población ya tiene su esquema completo.